¿Qué le digo si la miro cuando la veo caminar? ¿Qué le digo si la miro cuando la veo caminar? ¿Qué le digo si la miro cuando la veo caminar? ¿Qué le digo si la miro cuando la veo caminar? a vermo colorado otra vez cuando la vez camina mi corazón se en la siguiente se acercan muy bien la demonia colorado esta y todo el día más yo que le digo si la miro cuando la vez camina mi corazón se en la siguiente y empezó a saltar muy bien la demonia colorado ya que adentrado esta llamada esta llamada la 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 la